¡Hola, palmas de los chicos! ¡Vamos a Camilo! ¡Hola, suertaditas! ¡Saltaditas, la que viene a compartir los abiertos de ustedes! Un día, mientras caminaba, vi como algunos soldados Iba con mucha elegancia, mientras se enferecí, como decía Si tú quieres ser soldado, tienes que hacer ¡Vamos a los chicos, tenéis que seguirnos! ¡Debes repetir conmigo! ¡Más músculos, ven! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Puños enfrente! ¡Puños enfrente! ¡Puños para arriba! ¡Puños para arriba! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá! ¡Y ahora hay muchas ganas, chicos! ¡Claudiando, vamos! ¡Claudiando! ¡Preguntamos de julio! ¡Celebrando el nacimiento del niño Jesús! ¡Atención! ¡Puños enfrente! ¡Puños enfrente! ¡Puños para arriba! 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 ¡Puños ¡Atención! ¡Cuñol al frente! ¡Muy para arriba! ¡Puños atrás! ¡Muy a un lado! ¡Un poquito abajo! ¡Chuchuá... ¡Agaché más del culo! ¡Agaché más del culo! ¡Agaché más del culo! ¡Atención! ¡Muy a un frente! ¡Muy para arriba! Para arriba, parto de atrás, parto de atrás, cuello a un lado, punto abajo, punto de pieza, con el pan de lucha, a ver, a ti la bendita, aquí, mire. Chuchuá, guau, 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 chuchuá, 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 guau, 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 chuchuá. Atención, atención, puños a frente, puños a frente y arraba, cara arriba, parto de atrás, ¡Aplausos para los chicos! A ver, voy a escoger el mejor soldadito, ¿ok?